Música Estamos terminando un año 2017 llenos de retos que pudimos afrontar como equipo de trabajo porque detrás de cada triunfo hay unos seres humanos y esos son ustedes. Muchas gracias por este 2017. Música Hemos venido fortaleciendo las capacidades institucionales para hacer una proyección social con las condiciones de calidad que tanto el Ministerio de Educación como nuestra sociedad espera. Una proyección social que responda a las necesidades de las comunidades, las organizaciones y también de nuestros graduados y que sea capaz de brindarle servicios. Música Se presentó como estrategia la realización de unos ciclos de actualización y obtuvimos una participación de más de 1.400 graduados en esta experiencia. Esto nos permitió identificar todos sus intereses y generar un acercamiento y un fortalecimiento de esa relación con nuestros graduados. Música Llevamos a cabo varios diplomados, uno un diplomado virtual sobre voluntariado, los desafíos del voluntariado en América Latina con miembros de todo el sistema uniminuto que lideran los procesos del voluntariado a nivel del sistema y dos diplomados para el fortalecimiento de liderazgos socioterritoriales en Usme y en Ciudad Bolívar. Música Tenemos un reto muy grande el próximo año y los años venideros y es lograr que los impactos sociales que logramos a través de nuestra proyección social sean impactos con mucha responsabilidad, gestionados de una manera adecuada, que esos impactos sean medidos, sean evidenciados y que esos impactos vayan pasando paulatinamente de unos logros y unos resultados a nivel académico a unos logros a nivel social y a nivel institucional y de la política pública que necesita nuestro país en este nuevo momento de paz que está construyendo. Música Desplegar nuestra labor formativa en dos cohortes del diplomado con estudiantes, del diplomado en paz y no violencia, muy exitosas. Con base en ella se han ido construyendo las redes de jóvenes constructores de paz. Culminamos el proceso o proyecto de investigación en bienes comunes, algo que va a ser fundamental para el posconflicto. Finalmente hemos acompañado procesos sociales, colectivos, en regiones y en localidades de Bogotá, en lo que llamamos nuestra Estrategia de Acción Ciudadana por la Paz. Música Para el 2018 esperamos concretar y consolidar la creación del Instituto de la No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, INNOVAPAZ, que ha sido aprobada en las últimas sesiones del Consejo Académico y del Consejo Superior de la Universidad. Música Fortalecer y diversificar las prácticas a partir de los lineamientos del Ministerio de Educación y de una articulación entre las prácticas profesionales y las prácticas sociales, con proyectos de investigación de mucho impacto social. ¿Cuáles son las apuestas a 2018? Poder fortalecer el Observatorio de Prácticas Interculturales y también ampliar los procesos de internacionalización, movilidad de profesores y movilidad de estudiantes. Deriva también en convenios con otras universidades, desde las cuales podemos hacer investigaciones, hacer movilidad de profesores, organizar eventos nacionales e internacionales, y creo que esa es la ruta que seguirá la Facultad de Educación a 2018 con proyecciones a 2026. Música En empleo podemos contar también que son mil nuevos estudiantes y graduados los que han conseguido un empleo a través de nuestra Bolsa de Empleo. Y para ello hemos logrado casi 3.000 alianzas con organizaciones empresariales. Y seguimos creciendo en la práctica profesional porque alcanzamos alrededor de 4.700 estudiantes que hoy cuentan con un contrato de aprendizaje y pago o también con un contrato remunerado. Hemos logrado transferir nuestro modelo a 12 nuevas sedes de Uniminuto. Nuestra visión en el 2018 definitivamente es seguir aportándoles a sus vidas, a sus proyectos de vida, con más empleo, más emprendimiento, más oportunidades. Queremos no solamente generar en ellos esa esperanza de seguir progresando, sino también de volvernos en Colombia un referente a nivel nacional. Música En el tema de investigación, contarles que tenemos ya 53 proyectos en ejecución y 4 grupos aprobados en Colciencias, publicaciones en Scopus y muy exitosos los estudiantes en las competencias de robótica competitiva. Estamos en el desarrollo de un proyecto sobre alertas tempranas por desbordamiento en los ríos, el cual estamos desarrollando con una tecnología que se denominan redes de sensores inalámbricos. Música Poder ofrecer soluciones tecnológicas para el sector rural. Esa apuesta se convirtió en realidad en la maestría en Agrónica, que es una oferta de desarrollo y investigación de elementos electrónicos para solucionar problemas de la ruralidad colombiana. Tenemos planes de sacar nuevos programas. En posgrados tenemos tres listos para salir. Maestría en Agrónica, especialización en Agricultura Familiar, construcción de edificaciones. Y vamos a diseñar dos ingenierías nuevas, una en Logística y otra en Automatización, y una maestría en Cambio Climático. Y, naturalmente, las acreditaciones de alta calidad de los demás programas. El primero fue lograr mantener e incrementar la cultura de investigación que se ha venido logrando desde hace cuatro o cinco años en la institución. En segundo lugar, el fortalecimiento de los grupos de investigación, lo que se refleja en el aumento de la categoría de estos grupos reconocidos y avalados en conciencias. En tercer lugar, podríamos decir el aumento del número de proyectos de investigación, sea disciplinares o interdisciplinares. En cuarto lugar, diría el incremento en las publicaciones y las producciones académicas en general. Y, por último, en quinto lugar, yo señalaría el haber logrado integrar un sistema de información sobre la gestión de la investigación. Para el 2018, el propósito fundamental que tenemos es replantear la estrategia investigativa para toda la sede principal, de tal forma que logremos integrar y consolidar más adecuadamente la función de la investigación con la de la proyección social y la de la docencia y la enseñanza. Venimos trabajando con los chicos de la universidad como estudiantes que llegan de regiones del país huyendo de la violencia. Entonces nosotros los apoyamos a través de auxilios a su canasta, que serían mercados. El trabajo con graduados y posgrados y que ahora, de manera constante, estamos realizándolo a través de encuentros semanales, encuentros mensuales, acompañamiento a las familias y a las empresas donde trabajan nuestros graduados. Venimos haciendo trabajo con las personas de servicios generales a través de un convenio que se tiene con el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, con la Secretaría de Integración Social para apoyar procesos con habitantes de calle. Primero, fortalecer nuestro equipo a través de una formación integral. Y lo segundo, sistematización de nuestras experiencias pastorales, que no solamente nos permitan publicar, sino hacer siempre reflexión en torno a nuestras experiencias pastorales. Quiero contarles los cinco éxitos de esta facultad durante este año. El primero, la doble titulación con Univates, que es un proceso de comparabilidad curricular. El segundo, el posicionamiento de la investigación. Este año logramos cerrar en la convocatoria de conciencias con dos grupos posicionados. El tercero es el laboratorio financiero, donde tenemos y podemos enseñar finanzas de un modo más moderno con nuestro laboratorio financiero. Tenemos también como otro éxito de este año el Observatorio de Branding, un trabajo conjunto con múltiples universidades que en 2019 traerá conferencistas de muchos países porque desarrollaremos el Congreso Internacional de Branding. Y finalmente, es la internacionalización de la facultad con la creación de dos escuelas internacionales. Una en finanzas inclusivas y un segundo, que es una escuela internacional en economía circular. Que nuestros grupos de investigación cada vez estén más posicionados, que nuestros investigadores lleguen mucho más allá. Y segundo, consolidar las escuelas internacionales, tanto la de economía circular como la de finanzas inclusivas. Primero, continuamos en la ruta de mejoramiento de espacios. Logros asociados a gestión humana, principalmente con la implementación del plan de clima laboral y el plan de bienestar que se logró ejecutar al 100% en todas las actividades planeadas del 2017. El nivel de madurez que hemos logrado para hacer análisis de entorno, análisis de competencia, análisis de nuestros productos y ofertas académicas. Mejoramiento en la entrega de los servicios administrativos de todo tipo. Hemos tenido muy buenas evaluaciones. Lograr atender más del 95% de todas las necesidades de la sede a través de compras, de causación y todo el equipo administrativo y financiero. El primero es consolidar los recursos financieros de la sede que provean los recursos necesarios para atender las brechas de calidad que tenemos en este momento, con un uso eficiente de los recursos y también apostamos a una diversificación de los ingresos para la sede principal. El otro gran reto es afianzar el modelo financiero de cada uno de los programas versus el requerido por los entes externos como es el Ministerio de Educación Nacional y por último de la optimización de los tiempos de respuesta en cada uno de los procesos del área financiera administrativa. Hemos revisado todas las exigencias del Ministerio para renovar registros calificados y para acreditar programas. Este trabajo lo hemos hecho de manera conjunta con todos los programas y con el apoyo y la coordinación de la Vicerrectoría General Académica de la institución. La idea es que esos dos currículos sean integrales y se distingan esos futuros graduados de Uniminuto con profesionales no solo expertos en su disciplina, sino con ese sello diferenciador con impacto social y para transformar las sociedades. Hemos logrado también los procesos de calidad que estaban programados tanto para acreditar como para sacar nuevos productos, nuevos programas, sobre todo en el nivel de posgrado. Un gran logro es tener el 100% de los profesores escalafonados y haber analizado y haber hecho una reflexión profunda a través del taller 14 que lideró la Vicerrectoría Académica con todos los programas para mejorar los resultados de las pruebas ABERPRO. Para el próximo año traeremos talleres sobre la reflexión curricular en la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes puesto que es una exigencia que nos plantea el Ministerio y vemos muy coherente con la mención de Uniminuto. Trabajaremos muchísimo más por la evaluación del desempeño docente y administrativo y tendremos que hacer una reestructuración en la configuración de los modelos de procesos de calidad puesto que es necesario que hagamos un nuevo modelo de guía para elaborar documentos maestros y para los procesos de autoevaluación que amerita la nueva normatividad de la educación superior. El incremento de la movilidad saliente y entrante de estudiantes, docentes, administrativos y directivos en una cifra superior al 20%. Hemos sido articuladores entre las universidades del exterior y la sede principal para el ingreso de docentes en estancias largas de investigación. Como resultado de este ejercicio hemos logrado una investigación internacional conjunta entre la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Ingeniería, el Parque Científico de Innovación Social y el College of Regional Development AMBIS de República Checa. ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México! ¡Uniminuto! La idea es obtener nuevas becas de sostenimiento para que beneficien a nuestros estudiantes de la sede principal, la participación de invitados internacionales en comités curriculares y articular los grupos de investigación o semilleros con investigadores de universidades extranjeras. La habilitación del área de salud para ofrecer servicios de primeros auxilios a estudiantes y colaboradores, atención médica y terapia psicológica para estudiantes. En segundo lugar, el vínculo con la Universidad de Missouri de los Estados Unidos para investigar en temas que permitan generar estrategias para la permanencia de los estudiantes de Uniminuto. En tercer lugar, ha sido la articulación interinstitucional con la Policía para prevenir el consumo y venta de sustancias psicoactivas en las zonas aledañas a la Universidad. En cuarto lugar, ha sido optimizar los grupos de cultura, especialmente la Coral Uniminuto, quien se presentó en los grados y en los 25 años de la Universidad. Por último, fortalecer los programas de acompañamiento en vínculo con los programas. Y nuestro gran reto para el 2018 será fortalecer el equipo de investigadores para proveer este instituto y arces en la Universidad. Obtuvimos por 10 años la acreditación del Consejo Latinoamericano de Enseñanza del Periodismo para nuestro programa de comunicación social Periodismo. Y además, fuimos los organizadores del evento más importante a nivel mundial de investigadores en comunicación, la IAMSEER 2017, en Cartagena de Indias. Además, también tuvimos el inicio de nuestra maestría en comunicación y educación en la cultura y el inicio de nuestro programa de pregrado de comunicación visual. Y por otro lado, desde la Escuela de Medios, obtuvimos el premio Kids Choice Awards por nuestro proyecto Imagina la Paz, en la versión de la mejor página web para niños. El reto más importante para el 2018 para nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación está centrado en los procesos de reflexión curricular y las reformas curriculares de tres de nuestros programas, dos de posgrados y uno de pregrado. Vimos un 2017 lleno de resultados. Muchos resultados, muchos, muy positivos. Le presentamos a Colombia otras alternativas, otras miradas. Pero ahora vamos a tener un 2018 mejor. Pero va a ser mejor en función de nuestra dedicación al trabajo con la sociedad, a nuestro ejercicio con los estudiantes, hacer una mejor docencia, una mejor investigación y una mejor proyección social. Así es que, apreciados colaboradores, vamos por un 2018 mejor. ¡Acompáñenos! ¡Suscríbete! ¡Roti!